Hola, estamos en el Centro Asturiano de Rosario con el presidente Horacio Castaño, ¿cómo le va? Muy bien, acá en la 30º fiesta de colectividades, trabajando, afortunadamente el tiempo parece que nos está favoreciendo, bueno, vamos a ver cómo sigue todo. Me han contado que han tenido un infortunio ayer. Bueno, justamente no todo es alegría y ayer durante el proceso, digamos, de las horas de atención, se nos metieron algún chistoso, diríamos, por no decir otra cosa, y nos robaron una serie de prendas de conjunto de baile, como ser pañuelos, calzones, medias, a una de las chicas le robaron la cartera con los documentos, algo de dinero. Y bueno, lamentablemente lo que queremos hacer es que en una de esas, si están escuchando el programa, que es bien visto en Rosario y sus alrededores, que al que lo tiene, pedimos que lo devuelva al Centro Asturiano, y le gratificaremos, aparte de mantener el silencio o el secreto de quién fue, le gratificaremos sobre el fin que... ¿Costoso de la ropa? No es tanto lo costoso, porque parte lo traemos de España porque acá no hay. Pero por otro lado ocurre que estamos sobre la marcha, es decir, todavía no hemos bailado en el escenario mayor, así que las camisas y eso vamos a estar prestándose una chica con otro, ¿cómo podemos arreglarlo? Así es, el problema es el momento. Claro, bueno, lamento el hecho y espero que la gente escuche y ya me devuelva lo que se llevó. Así es, esperemos también lo mismo, para el bien de todos, diríamos. ¿Anoche, no? Anoche, anoche a la tarde, fue mejor dicho, de las 9 de la noche a las 11, 11 y media, cuando se fueron a retirar las chicas, vieron ahí que estaban los bolsos abiertos, los trajes que teníamos colgados, lo habían dilapidado, digamos, ahí, ¿qué va a ser? ¿La seguridad? Bien, gracias, estaban por otro lado. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, si gustan, después para el tema de comida, cocina, tenemos a la asturiana Balbina Fernández, que es la que está también acá al frente de esto. Gracias, muchas gracias.